Sonando cada vez más fuerte El grande hasta el real ¡Gazachón! ¡Gaz! Hey, escucha las palabras de Romeo No sé si has cambiado de opinión y no te das Si tu vuelo de las tres cancelarás Como me invento arte de magia Como logro que me ames mucho más Sé que tal vez No lo digas pero me ves un lloro Y ese maldito viaje ya se confirmó Solo recuerda si me dejas No se vale que sugiero un corazón Por favor Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo Dos días malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Que sea de chaperón Llévame contigo Habrá desolación Llévame contigo No le diga mi temor Donde se fue tu amor Para buscarlo rápido Música ¡Dale Ritmo! 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 ¡Dale Ritmo!